hola amigos como andan espero que estén muy bien les mando un abrazo grande para todos a continuación vamos a estar escuchando a la mesa de f90 así conducida por viñolo y sus bosteritos minimizar y bajarle el precio a nuestro querido y amado director técnico marcelo daniel gallardo como ya saben en las últimas horas firmó para el olimpic de marsella va a dirigir el olimpic de marsella para mí el equipo número uno de francia así el mejor y va a dirigir ahí un país que marcelo ya conoce él jugó en el mónaco jugó en el psg y ahora va a ir a plasmar su idea como técnico lo que ponen en duda en esta mesa es la capacidad del técnico dicen si en francia o poder plasmar lo que plasmo acá si los jugadores lo van a entender si va a poder formar una idea de juego y marcar una identidad si le bajan el precio muchachos lo ponen en duda porque porque siempre odiaron a gallardo y todavía les duele estos ocho años que los líquido por completo y quien aparece el chavo pus el chavo pus el chavo fue uno sé cómo carajo se llama que para mí no es periodista porque cuando lo veo me genera rechazo no sé qué hace en uno de los medios más importantes de la tele porque a ver ni siquiera vende muchachos ni siquiera vende y lo vamos a tener que estar escuchando diciéndole si todo bien pero ahí no le va a poder pegar a los jugadores no le va a poder dar cachetazos a los jugadores para con el dolor fux a quien querés ensuciar hermano a quien querés ensuciar cuánto hace que le tenés bronca gallardo cuánto hace ocho o nueve años hace ocho o nueve años que le venís pegando siempre que podés le tirás un palo das vergüenza loco das vergüenza lo mismo dijiste con julián álvarez city group y estás quedando como un pelotudo sos meme querés seguir siendo meme pus querés seguir siendo meme hermano retirate loco retirate escuchemos este segmento que la verdad me genera gracia boludo me genera gracia porque no puede ser que le salta le rebrota para afuera el dolor le rebrota porque si no en una charla periodística ni se te cruza por la cabeza es más te olvidaste ya de secuencia el terreno y gallardo una boludez de partido que lo hacemos nosotros en el barrio con amigos dale amigo dale o sea normal normal sólo que estos están grabados por una cámara pus das pena hermano escuchemos este segmento dejen en los comentarios en su opinión y si quieren un like y una suscripción para más contenido les mando un abrazo grande a todos y muchas gracias por la buena onda siempre escuchen bueno algunos algunos de los momentos no el tema es de este tipo justo este tipo de escenas es que siempre pensamos cómo lograr eso en otro lugar porque todo esto que hace gallardo tiene que ver con la identificación con la pertenencia a un club como como transmitir son ejemplos por más simpático que no resulte si está suspendido no puede ser no 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 se rieron no no me refiero a esa escena es cierto lo que sí es el risueño pero es parte de saltar la regla ahora no me refería a esa escena ahora en esto que vos marcás y lo ato mínimamente a lo que decía el mono de lo que ocurrió cómo usaban el ejemplo bianchi en cibercudados en un toque a través de nuestras cuentas oficiales contactarnos al toque por mensajes privados de la idolatría de lo que veían en él los futbolistas no lo había conseguido en europa hay que ver también porque volvemos a lo mismo gallardo genera esa reverencia acá después hay como seduce a futbolistas también hay una cuestión de estructura de que gallardo en su momento en river fue cabeza de un proyecto muchos nos preguntamos cuando cuando se terminaba el ciclo de gallardo si se iba a haber un legado por el modelo de gallardo y está pero que en parte el que le puso el sello a ese modelo es él entonces hay cuestiones que son intransferibles otras otras no pero hay que ver qué 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 lugar le da el marsella realmente si gallardo puede y tener la como decíamos a la llave del 4 no va a poder no bueno nos referimos a tener a tener mucha preponderancia que asco que me genera este tipo pero para mí ese día estuvo mal no puede desagradar tanto asco no 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 dijimos eso a mí a mí no me pareció correcta la reacción ahora de ahí si alguien está escuchando che le pego un sopapo el 4 no el tema es el tema es el tema es que cuando tenés un ciclo de 8 años y medio que es algo muy poco común en el fútbol argentino es que es muy poco común el jugador lo que se integra el que llega ya sabe a dónde va en este caso o en el caso de gallardo ahora es al revés el llevar un método a un lugar donde no lo conocen es un cambio cultural muy grande para gallardo vos tenés que hablar con tipos que no manejan tu mismo tu mismo código por eso lo tenés que instalar vos lo que hizo lo que hace guardiola guardiola era barcelona con la escuela holandesa pero después fue al bayern munich intentó hacer lo mismo en el fútbol alemán va al manchester city intenta lo mismo es el método guardiola el tema es como es el método gallardo para mi el método gallardo es el pero tiene mucho que ver con la pertenencia o la identidad bueno tenés que contratar un hincha caracterizando ya se sabe lo que uno piensa de gallardo para mi river river tuvo un ingenio desde lo institucional para que la salida de gallardo hasta el momento no sea traumática no sea traumática no ha sido traumática a ver armado de cuerpo técnico ahí también habla de lo inteligente de bichera nos cae un poquito más pero creo que ya no pasa nada interesante pero dios mío el chavo la rebrota el dolor al tipo amigo es algo loco que tiene con gallardo es personal le armaron un super plantel le armaron un super plantel el plantel de arriba es un super plantel la verdad que han hecho las cosas bien como para que la salida de gallardo no sea un trastorno yo pensé que iba a ser un yo pensé que iba a ser un lío si y gallardo también sucedió si por suerte me parece que lo preparó con tiempo me parece que lo preparó con tiempo es cierto chavo y gallardo aparte perdón que te interrumpa les dio esa chance ahora dejame esta sola acotación que esto se puede llevar también con esta tranquilidad por suerte porque le ganó Fluminense el otro día yo creo que nadie lo va a decir públicamente pero había dirigentes dirigentes que cuando gallardo les dijo que no continuaba por un lado sabían que era un dolor por otro lado sabían que era que estaba cierto alivio si porque cierto alivio si porque no era fácil también sostenerlo ya no era fácil un dirigente para marcar un fin de ciclo pero además tampoco Brito es Donofrio que el que más relación tuvo a lo largo del tiempo en el ciclo fue Donofrio si pero gallardo lleva un nivel de exigencia que después de un tiempo empieza a desgastar si la exigencia no es solo a los jugadores la exigencia también es a la diligencia pasa que el último año él se había querido ir a fin de 2021 y hubo algo que lo hizo quedar bueno tenemos que hacer una pausa tenemos que hacer una pausa vamos a hablar un desastre es un desastre yo no entiendo como este tipo sigue laburando no entiendo como este tipo sigue laburando les mando un abrazo a todos amigos espero que hayan entendido el segmento les haya parecido interesante vamos a tratar de exponerlo siempre que podemos ustedes saben el canal este sin pelos en la lengua leo sus comentarios su like y si quieren suscribirse para más contenido abrazo de golpe para todos vamos a ver